Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí! Camina! Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí! Ducha, mi chata buena, de la ventana Ducha! Ahora estamos gozando hasta la mañana Ducha, mi chata buena, de la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana ¡Buenos días, buenos días! Escucha mi salsa buena, de la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Para bailar, para gozar